Buenos días, mis queridos niños. Espero que se encuentren bien en casita juntamente con sus papás. El día de hoy les quiero contar algo. Vine con una amiguita. Se llama la Monatona. Monatona, hoy te cepillaste los dientes. Sí, mis. Muy bien, Monatona. Me lavé también las manos, amiguitos, y con un desayuno que mamá me preparó. Así que yo también recomiendo que ustedes coman para que sean fuertes y sanos y no se queden como un helado. Muy bien, Monatona. Me parece muy bien que te estés alimentando muy bien. Muy bien, chicos. El día de hoy les comento que quiero cantar y bailar con ustedes. ¿Me acompaña? ¿Sí? Muy bien, chicos. En casita juntamente con papá bailemos y cantemos esta canción. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Me gusta que hayan participado juntos conmigo. A ver, ¿de qué se ha tratado la canción? Ah, muy bien, el planeta, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué estará pasando con nuestro planeta, niños? Está muy triste porque nosotros no lo estamos cuidando, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Qué pasará si no cuidamos a nuestro planeta? Todo, ¿verdad? Todo se va a secar. No va a haber vida en nuestro planeta. ¿Y quieren que pase todo esto, niños? No, entonces desde muy pequeñito debemos cuidar nuestro planeta. ¿Y saben a dónde se irá la basura? Ah, sí, ¿verdad? ¿Les gustaría descubrirlo? ¿No? Muy bien, juntamente vamos a descubrirlo. El día de hoy vamos a descubrir a dónde va la basura que generamos en la casa. ¿Sí? Muy bien, pero antes quiero contarles que recibí una cartita el día de hoy. ¿Quieren saber qué dirá en esa nota un ratito? Mira, chicos, acá tengo, es un sobre, ¿verdad? En ese sobre hay un mensaje muy importante. ¿Quién lo habrá escrito? No lo sabemos. Entonces, ¿quieren descubrir qué será? A ver, vayamos a leer. Estoy muy triste porque no sé y quiero saber a dónde se va la basura. Ah, hay un niño que dice que se siente triste porque quiere saber que a dónde se va la basura. ¿Qué te parece si le ayudamos a descubrir? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, pero les comento que un amiguito me contó que había visto en un video algo muy, algo muy triste. Y que él está muy preocupado porque ese video que quiere compartir con ustedes en casita, juntamente con papá y con mamá, observemos el video. Muy bien, chicos, ahora sí, conversemos. ¿De qué se trató el video? Ah, se trató del planeta, se trató de las personas que botan basura, ¿verdad? Muy bien. Sabemos que hay muchas personas que no todavía tenemos el hábito de botar la basura en el tacho. Siempre lo dejamos tirado en la calle. ¿Y eso está bien? ¿No, verdad? Muy bien, chicos, entonces, ¿ustedes saben, alguna vez han visto al carro basurero a dónde los lleva la basura, lo que juntan de las casas? ¿Lo vieron? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en casita con papá, mencionan los nombres de algunos lugares que conocen a dónde se va a parar la basura. Bien, chicos, entonces, ahora van a pedir a sus papás un papel y sus colores para que dibujen lo que han observado en el video, ¿sí? Y luego lo comparten con toda la familia. Muy bien, entonces ya sabemos que la basura tiene distintos finales. Por ejemplo, la botella lo reciclan para transformarles en nuevas botellas. A los papeles, a las latas, los residuos de comida que nosotros dejamos, las ropas, las telas, se van a parar en el basurero. Entonces, nosotros debemos aprender a reutilizar y a rehusar lo que botamos nosotros en la basura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al rehusar, reutilizar las cosas, estamos cuidando nuestro medio ambiente. Estamos protegiendo nuestro planeta para vivir sanos y muy felices, chicos. Muy bien. Ha sido un gusto. Les deseo un feliz día. Espero que el aprendizaje que haya compartido con ustedes les sirva. Chicos, chao, chao. Cuídense mucho. Pórtense bien con papá y con mamá.